Mucho frío en las últimas horas en la provincia de Almería. Hay que extremar la precaución en la red secundaria, sobre todo en la Sierra de los Filabres y los Vélez. Nos encontramos a las espaldas del Alto de Vélezique. Es obligatorio el uso de cadenas. Está cerrado en estos momentos una única carretera, la que une el Observatorio de Calar Alto con las menas. También hay que utilizar cadenas en otra de las carreteras más transitadas en esta sierra, que es la subida a Bacares. Placas de hielo, muchísima precaución en la carretera y es que la nieve sigue azotando los puntos más altos de las montañas de Almería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!